Yo me llamo Francisca Serrano y como ven aquí esta es la página de Trading y Bolsa para Torpes. Yo ahora mismo pues estoy en España, aquí son las dos y media de la mañana. Y lo que les voy a contar es algo sobre indicadores, pero antes me gustaría un poquito presentarme porque creo que es de razón para los que no me conozcan. Este es el libro Escuela de Bolsa Manual de Trading, que se pueden comprar en Amazon para aquellas personas que están en Sudamérica, como es el caso de la mayoría de ustedes. Y también está en formato Kindle. Este libro fue una revolución. En el año 2013 se vendieron, ya vamos por la 14 edición, y se han vendido más de 20.000 ejemplares. Está considerado el best seller de Bolsa de España. Yo quiero decirles a todos ustedes que yo soy trader, operador bursátil intradiario, y entre las ventajas que tiene mi trabajo es que puedo trabajar donde quiera. Por ejemplo, aquí, esta podría ser mi oficina. No tengo jefe, necesito solamente un ordenador y una conexión a internet. Y la inversión que tengo que hacer para lo que yo hago parte más o menos de unos 4.000 dólares, 5.000 dólares, para poder empezar a hacer operativa bursátil. Un trader, una persona como yo, puede vivir en cualquier parte del mundo. Lo único que necesita es el que le guste el sitio y, por supuesto, que le guste la fiscalidad del país en el que va a vivir. Y nosotros, las personas que somos traders, no jugamos a bolsa. Lo que hacemos es operar en bolsa. Lo hacemos con un método. De hecho, hoy vamos a ver algo con los indicadores de los que voy a estar hablando. Y lo que necesita un operador bursátil intradiario, pues es una conexión a internet. Necesita un ordenador. Necesita un broker, como el que está permitiendo en estos momentos, pues estas ponencias. Necesita también algo de dinero. Generalmente es un dinero que no sea ni para la luz, ni para el agua, ni para el colegio de los niños. Y, sobre todo, necesita el conocimiento. Un conocimiento bien adquirido, que es muy importante. Un conocimiento que se lo transmita a otra persona, que ella tenga ese saber y, sobre todo, que haga esa operativa en real. El horario que yo suelo tener normalmente son de 3 y media a 5 y media de la tarde hora española. El equivalente en los Estados Unidos sería a las 9 de la mañana, ya que yo opero en los mercados americanos. Y en eso es donde yo utilizo los índices de los que vamos a estar hablando en esta ponencia. El horario americano, ¿por qué? Pues porque la bolsa americana es la bolsa más fuerte del mundo. Es la madre de todas las bolsas. Así que los traders como yo, que queremos mucha liquidez de mercado, que deseamos tener una contrapartida segura. Si alguien compra, pues hay alguien también que vende. Si hay alguien que vende, pues también hay alguien que compra. Y sabemos casi a ciencia cierta que no nos vamos a quedar colgados en el mercado. Lo mínimo que suelen ganar los alumnos que están conmigo, pues parte de unos 50 dólares, 100 dólares y de ahí, pues normalmente, hacia arriba. Hacemos operativas muy rápidas y solemos entrar como 3 o 4 veces en el mercado. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Este es una especie de pequeño curso básico sobre indicadores. Me han comentado que querían que hablara sobre el volumen, sobre el RSI, sobre el MaxDen y sobre Fibonacci. Así que vamos a empezar hablando del volumen, sobre todo de los indicadores. Primero, para aquellas personas que por casualidad ni siquiera sepan lo que es un indicador. Un indicador bursátil lo que va a servirnos a todos va a ser para prever qué va a hacer el mercado. El mercado va a subir, el mercado va a bajar, dónde podemos entrar, dónde está el dinero en este momento, en qué medida va a afectar ese indicador al subyacente que tengamos, porque los indicadores se pueden colocar en todos los instrumentos financieros. No sé si las personas que están ahora mismo en la sala son conocedores de muchos instrumentos, pero entre los instrumentos están los CFDs, están los Futuros, está el Forex, que por lo que sé es lo que más se suele utilizar en Latinoamérica, pero también se puede utilizar, por ejemplo, en unas simples acciones o en un bono, como el bono alemán, por ejemplo. Así que cualquier indicador es válido para utilizarlo en cualquier producto financiero. Las oscilaciones de los indicadores lo que nos van a servir va a ser para conocer el comportamiento del mercado. ¿Por qué tantas personas, tantos inversores, deciden en un momento determinado entrar en el mercado? Y lo que nos van a hacer los osciladores y los indicadores es plantearnos en qué dirección se puede ir y, por supuesto, colocarnos nosotros en ese momento en el que tenemos que entrar. ¿Qué hacen los osciladores? Pues los osciladores lo que van a hacer va a ser seguir al precio. El precio es el rey, el precio se representa normalmente a través de unas velas. Vamos a ver, por ejemplo, voy a coger un gráfico, los que tengo aquí abiertos. Si miran ustedes, pues aquí tenemos un gráfico en este momento representado por velas candlestick o velas japonesas. Estas velas no son ni más ni menos que la representación del precio. En este caso, pues este es el valor del mini SP500. Estamos a 31 del 10 de 2014, al menos en España. Ustedes todavía están en el día 30 y esto es un gráfico de 15 minutos. Aquí debajo tengo uno de los muchos osciladores de los que voy a hablar, pero quiero que ustedes vean que las velas son, en este caso, velas japonesas y lo que vamos a ver es cómo podemos seguir a este precio. Vamos a ver cuáles son las funciones de los indicadores. Un indicador puede tener una progresión en el mercado intentando seguir renta fija o renta variable. En este caso, la bolsa, como ustedes saben, lo que necesitan sobre todo es renta variable. No puede servir como un medidor para gestión de cartera. También nos podría servir para eso. Y de hecho, los profesionales, los brokers o las agencias de valores lo suelen utilizar de esa manera. Sí que es verdad que el uso de los indicadores suele ser, en términos generales, para futuros, opciones, warrants y contratos por diferencias, la mayoría de las veces. Voy a ampliar un momento la pantalla para que ustedes las vean mejor. Vamos a ver. ¿Qué pretende un indicador? Un indicador lo que quiere decirnos es hacia dónde se va a ir el precio. Ustedes saben que los precios pueden hacer tres cosas. Pueden subir, pueden bajar o pueden quedarse laterales. Aparte de esos tres movimientos de mercado, no se puede hacer nada más. El problema que tienen los indicadores es que generalmente son retrasados. Hay muy pocos indicadores que podamos considerar adelantados y nos puedan poner sobre aviso de en qué dirección se va a ir el precio. Los operadores bursátiles no suelen utilizar un solo indicador, suelen utilizar una mezcla de ellos. Por ejemplo, si hoy vamos a hablar de Fibonacci y MaxD, pues es factible perfectamente utilizar ambos indicadores. O utilizar, por ejemplo, el RSI con un estocástico o con cualquier... Lo que sí que les quiero también advertir es que no es muy lógico tener una pantalla tan llena de indicadores que el precio se nos pierda. No tendría razón de ser. Por tanto, yo no aconsejo tampoco una sobredosis de indicadores, ya que unos pueden estar actuando en forma distinta a los otros y al final llevarnos a conclusiones erróneas y hacernos perder dinero. Tengan ustedes presente que lo que a nosotros nos interesa es ganar dinero, no perderlo. Por tanto, muchos indicadores no son buenos ni son efectivos a la hora de plantearnos una operativa bursátil. Vamos a hablar del volumen, primer indicador. Vamos a definir el volumen como la cantidad de títulos negociados en un periodo. Un periodo que podría ser, por ejemplo, intradiario, que es lo que yo hago. Yo soy scalper, eso significa que voy a actuar durante el día y a lo mejor lo voy a hacer unos cuantos minutos, puedo pasar incluso a una hora, puedo pasar incluso a varias horas, pero lo que estoy segura es que si soy un scalper o un intradiario no voy a hacer mi operativa más allá de lo que representa la jornada del día en el que la estoy haciendo. Tampoco debería de pasar a una jornada superior, aunque sí que es verdad que ya cuando pasamos a la noche estamos entrando en lo que se denominaría overnight y ya esas personas no son consideradas day traders, sino que pasan a una actitud superior. Así que este volumen lo vamos a ver en temporalidades pequeñas y la interpretación que le podemos dar es que nos indica la fuerza del movimiento en curso y el estado de ánimo que tienen los inversores. El aspecto práctico del volumen, pues una tendencia alcista, suele venir acompañada de un volumen fuerte en las subidas y también de un volumen más débil en las correcciones. Inversamente, si todos nosotros estuviéramos metidos en una tendencia bajista sólida, suele venir acompañado de volúmenes fuertes en las bajadas y en cambio cada vez que el precio dijera de darse la vuelta o de empezar a producir velas verdes, el volumen sería mucho más débil. Un truco que pueden ustedes utilizar en el caso de que decidan hacer operativa con volumen es añadir una media móvil sobre el volumen. Eso aparece en todos los brokers, en la parte de indicadores, pues pueden ustedes encontrar medias móviles que se basan sobre todo en volumen pues para obtener un volumen medio de los últimos días y de esa manera es mucho más fácil el que puedan llegar a conclusiones buenas a la hora de hacer la operativa. Miren, cuando se habla de volumen no nos queda más remedio que hablar de algo que también se ve en las acciones y que son los periodos que suele tener normalmente el instrumento financiero en el que nos hallemos, por ejemplo, en el caso de unas acciones o también en el caso, por ejemplo, de los futuros, que es lo que hago yo pues nos podemos encontrar a veces imágenes, sobre todo a larga distancia parecidas a las que tenemos aquí, es decir, una zona lateralizada donde se produce un rango de acumulación una zona que pasa, rompe los máximos y empieza a montar una tendencia alcista una zona tercera, donde el precio se queda de nuevo lateralizado y una cuarta zona, donde lo que hace es lo contrario a lo que ha hecho desde el principio es decir, hemos tenido una tendencia alcista ahora se nos viene una tendencia bajista este sería el stage 4, la zona número 4 y volvemos de nuevo a tener una zona de acumulación yo les invito a que ustedes miren los gráficos sobre todo miren el histórico y verán que esta estructura que les estoy explicando en este momento se está repitiendo constantemente y ello también depende mucho del volumen que se esté negociando bueno, en esta filmina ven ustedes otra vez lo mismo que he explicado antes si retrocedo, fíjese la estructura miren la misma estructura ahora en un gráfico de velas candlestick aquí tenemos una zona de acumulación una zona de acumulación donde no hay de momento un gran volumen ha habido este volumen aquí a la hora del inicio de la zona de acumulación pero el volumen se va a mantener bastante controlado y además va muy en relación volumen verde, velas verdes, volumen verde va creciendo y cómo va rompiendo la zona lateralizada para iniciar esta tendencia alcista de la que hablábamos antes fíjense también otra vez la relación volumen precio cómo se va montando en esta caída de aquí y cómo tenemos aquí un precio más débil un volumen más débil, perdón ¿por qué? pues porque la tendencia que hemos tenido ha sido una tendencia alcista y en un gran retroceso pues ya no tenemos un volumen fuerte como lo teníamos antes de hecho si pintáramos aquí una línea nos aparecería en modo descendente esta sería la relación que tiene el precio y el volumen ven ustedes de nuevo cómo se nos monta aquí una zona completamente lateralizada no tenemos fuertes volúmenes en esta zona y de nuevo se rompe la zona lateralizada para ir cayendo y fíjense cómo empieza a crecer un poquito más el volumen para poder hacer esta caída de aquí y solamente hasta que llegamos a la zona nueva de acumulación para terminar ya lo que es el cierre volvemos a ver un volumen alto son realmente como 11 pasos y yo les invito a todos ustedes a que esto lo busquen en sus gráficos porque se van a quedar sorprendidos ya que la estructura suele ser casi siempre la misma miren aquí ustedes una filmina esto además ha sido hoy he preferido hacer toda esta ponencia en el día de hoy pues para tener gráficos muy frescos muy del día y fíjense cómo estamos observando un gráfico de 15 minutos en un instrumento financiero que es el futuro del mini SP500 tenemos una zona de caída y cómo aquí el precio vuelve a crecer antes de entrar en una zona lateralizada luego tenemos aquí otra zona de caída ya por la hora en la que estamos haciendo la operativa este horario europeo piensen ustedes que yo tengo ahora mismo el gráfico puesto en el horario de mi país, de España y normalmente este periodo de aquí a partir de las 11 de la mañana suele ser un periodo normalmente tranquilo de la misma manera que también lo suele ser este periodo que va desde el paso de las 12 de la noche del día anterior a empezar la madrugada de Europa en la que el periodo está lateralizado porque nosotros no solemos operar el mini SP500 y porque además a esa hora pues el mini SP500 ya suele estar en horario asiático un horario que normalmente no suele ser muy tradeable para los europeos así que la zona en la que vemos fuerte volumen cual va a ser la zona en que coincide el periodo europeo porque esta es la tarde europea con la mañana americana fíjense ustedes que cambio ha habido tan grande y como aquí si vemos movimientos fuertes que podían haber sido tomados para hacer trading el tema del horario a la hora de hacer trading es muy muy importante tienen ustedes que tener una correlación con el mercado que vayan a operar para poder detectar zonas de volumen tengan presente que el globo terráqueo está partido en tres posibles horarios el que viven ustedes en este momento como latinoamericanos el que viven los del norte de América en Estados Unidos o Canadá y por supuesto el que viven los europeos y el que viven los asiáticos así que va a depender muy mucho de que instrumentos financieros quieran hacer ustedes para que ese instrumento se mueva más o menos y tenga mayor o menor volumen hay instrumentos financieros pues aquellas personas que entre ustedes hagan forex y que se encuentren haciendo divisas muy potentes es probable que esas divisas no sufran tanto la volatilidad o el tema del volumen y estén vigentes prácticamente pues todo el día pero a pesar de que haya divisas en forex recordemos que el mercado forex más fuerte del mundo está en Londres es la City de Londres y el cierre por ejemplo de las 5 de la tarde de la City de Londres va a afectar muchísimo a las divisas por tanto una persona que haga forex en libra o forex en euro dólar pues se va a encontrar con que la mejor horario va a ser el horario de las 3, las 4, las 5 de la tarde horario europeo así que por favor muy atentos al control de volumen dependiendo de los horarios los que ustedes quieran hacer trading esto ha sido una apertura del mercado piensen ustedes que en Europa ahora mismo pues ya hemos cambiado la hora volviendo otra vez al tema del horario los Estados Unidos pues no nos la van a cambiar aproximadamente hasta el día 2 o 3 de noviembre y todos los europeos estamos sufriendo ahora mismo una hora menos es decir yo normalmente cuando hago mi trading lo hago a las 3 y media hora española y ahora es a las 2 y media el horario en el que yo tengo que hacer trading fíjense ustedes como aquí que coincide con el horario de las 2 y media horario que yo esté haciendo trading ahora fíjense ustedes que pico de volumen tan alto hemos pasado de prácticamente estar a 0 de volumen a de golpe en cuestión de unos pocos minutos se ha abierto la campana de Wall Street se ha abierto la bolsa de Chicago y fíjense ustedes como ha entrado con fuerza el mercado al contado sobre todo en los futuros que era en este caso la filmina que yo tengo puesta en este momento este es una filmina con otro graficador diferente he querido poner varios graficadores porque bueno pues no todos los brokers ofrecen las mismas plataformas cada broker tiene la suya o está afiliada incluso a varias y en este caso pues vamos a ver una acción bueno no en este caso vamos a ver un futuro un futuro que igual a ustedes ni les suena porque la verdad es que se pueden hacer sobre cualquier cosa este es orange juice zumo de naranja imagínense ustedes que se puede hacer futuros sobre el zumo de naranja sobre el café sobre el maíz sobre el oro sobre el petróleo se puede hacer prácticamente trading sobre cualquier cosa bueno pues una cosa tan extraña como hacer el futuro sobre el zumo de naranja fíjense ustedes aquí como tenemos de nuevo el mismo indicador el indicador de volumen fíjense como el precio está cayendo en este caso esta plataforma nos permite con colores pues ver cuando el precio está subiendo en verde o cuando el precio en rojo está bajando y fíjense como el volumen ha sido muy fuerte a la hora de romper esta zona volvemos a tener un volumen pues muy tranquilo muy relajado mientras se está montando esta zona lateralizada y otra vez fíjense como empieza a subir un poquito para hacer la caída hasta llegar al pico máximo de la caída con este volumen fuerte volvemos a tener un volumen controlado en toda la zona lateralizada y solamente hasta que vuelve a hacer un fuerte intento de descenso es cuando otra vez el volumen vuelve a subir pudiendo medir aquí la fuerza de contratos que se están en este momento cruzando compras y ventas para poder llevar a cabo esta operativa el oscilador de volumen también puede verse de muchas maneras ahí no solamente se puede ver con las barras que hemos visto antes sino también haciendo como pequeñas formas de montañas esto ya no sería el V o L que es el que les he enseñado antes este de aquí esto es el V o L es como lo tienen que buscar normalmente en todas las plataformas y ya si ustedes quieren buscar este otro tipo de volumen tendrían que buscar el Volume Oscillator que es como se suele presentar normalmente en casi todas las plataformas de trading bueno pues aquí volvemos a ver aunque he visto de una manera un poco diferente volvemos a ver como se forman montañas fuertes cuando quiere hacer movimientos en el mercado en este caso cuando el volumen es de venta fíjense todos ustedes como estas montañitas se están organizando en la parte inferior del gráfico cuando hay una intencionalidad de pasar a un volumen de compra fíjense ustedes como la montañita me vuelve otra vez a pasar lo que podríamos denominar una línea cero también curioso y quiero que lo observen como en mi horario europeo es decir en el horario en el que estamos ahora mismo para mí en este momento pues estamos ya en un entorno de las 3 menos algo es un horario muy malo para hacer trading ¿por qué? porque yo me voy a encontrar gráficos lateralizados como el que estoy viendo en este momento en el mini ESP500 de otra manera aquí el volumen vuelve a subir en esta zona y fíjense ustedes como tenemos de nuevo un movimiento alcista bastante fuerte vamos a pasar a la filmina a la hora de montar cualquier tipo de indicador son muy pero que muy importantes los parámetros los parámetros los dan los brokers por defecto y le suele poner aquel que suele ser el más normal en el caso en el caso por ejemplo pues de este indicador de volumen el oscillator pues nos dice que mide el volumen calcula la diferencia de la rapidez o de la lentitud del movimiento medio del volumen en este caso el parámetro que nos ha dado para la rapidez sería de 12 y el parámetro que nos ha dado para la lentitud es de 26 esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si ustedes utilizan parámetros diferentes pueden tener resultados diferentes de ahí que sea muy importante que tengan ustedes claros cuáles son los parámetros gran parte del éxito de los traders va muy vinculado a que su oscilador vaya muy en relación con el instrumento financiero que están utilizando imagínense ustedes por ejemplo pues hacer una operativa sobre el petróleo el petróleo es un instrumento financiero que se mueve muchísimo como el oro tiene muchísimo movimiento movimientos bruscos o como por ejemplo el índice del DAX que es el índice que utilizan los alemanes y que por ende también suele ser prácticamente el referente en Europa hasta que abre el mercado americano bueno pues que ocurre en un mercado tan rápido como el oro en un mercado tan rápido como el volumen pues perdón como el oro o tan rápido como el petróleo no podemos utilizar parámetros lentos es decir si este es un parámetro muy lento el 26 a lo mejor este parámetro tendríamos que bajarlo para poder entrar en un mercado como el petróleo o el oro de ahí está la gran estrategia que tienen los traders y el estudio tan fuerte que ha tenido que tener usted antes de familiarizarse con un instrumento financiero hay que tener muy claros los parámetros a la hora de hacer la operativa y sobre todo siempre siempre en virtud del instrumento financiero o subyacente que vaya a utilizar el indicador de zonas de volumen volvemos otra vez a ser un indicador de volumen pero esta vez va a mirar otras cosas he preferido montar la ponencia ya que vamos a hablar de indicadores no solamente referirme al volumen como un único indicador sino con todas las posibilidades que los bloques normalmente nos suelen dar para poder entrar en el mercado con diferentes osciladores ahora vamos a pasar a ver este indicador en concreto pero van a ver que es completamente diferente ¿qué es lo que va a medir el indicador de zonas de volumen? se va a parar en eso en las zonas va a trazar un histograma horizontal que se va a superponer al gráfico del precio es decir vamos a tener el indicador no ya en la parte inferior del gráfico lo vamos a tener sobre el precio las barras del histograma se van a extender las vamos a ver desde la izquierda a la derecha y esto nos va a servir para saber en cada momento si tenemos un mayor volumen de compra o mayor volumen de venta la longitud de cada barra va a estar sobre todo determinada por el total de acumulado de las barras de volumen que vienen de periodos anteriores es decir este indicador no se basa en la última barra para hacer su estudio sino que se basa en una búsqueda de todas las barras anteriores dependiendo del periodo que ustedes hayan colocado en esa filmina que hemos indicado anteriormente donde hemos decidido un poco si va a ser rápido si va a ser lento si va a mirar unos periodos por ejemplo de 9 sesiones de 10 sesiones de 15 sesiones todo se va a ver relativizado dependiendo de como lo estemos midiendo nosotros en nuestro indicador miren ustedes como aquí estamos viendo el volumen de una forma completamente diferente este es el indicador de volumen por tonas fíjense como tenemos aquí el precio que ha estado subiendo y como ahora que tenemos una zona bajista porque aquí ha empezado a bajar el precio lo que termina no es de color verde sino de color rojo y además nos está indicando que casi todo el volumen de venta está concentrado en esta zona en la medida en que el precio pasa de la zona máxima de concentración de volumen de venta pues estos parámetros del histograma en vez de ser rojo van pasando incluso a verde aquí que nos avisa esta zona pues que en caso de encontrarlos en esta zona lo más interesante sería pensar en compras y no en ventas en este caso pues si estamos en esta zona nos indica también el histograma que sería más interesante estar en venta así que es un modo muy curioso de verlo en tres formas diferentes los tres son osciladores o indicadores de volumen pero como ven cada uno se ve de una manera completamente diferente como lo usan normalmente los traders pues miren aquí tenemos otra vez otra forma de verlo parecida a la primera y en realidad es la primera pero vamos a ver la relación que tiene con respecto al precio aquí normalmente un trader en esta zona cuando el volumen está empezando a subir y ya ha bajado todo lo que tenía que bajar pues fíjense como hay colocadita una flechita de color verde que nos indicaría una buena zona para empezar a hacer compras en esta zona está empezando él a extender el volumen incluso podemos tirar una línea y fíjense como ya lo que tenemos aquí es una posible opción de venta lo mismo vuelve a ocurrir aquí de nuevo volvemos a tirar líneas vamos a ir uniendo todos los topes superiores y aquí se nos indicaría zona de compra fíjense la relación que tiene el precio con esta subida del volumen incluso como aquí no acaba ni siquiera de cambiar de color sino que se mantiene en un color verde a pesar de que esta zona tiene una zona de retroceso y fíjense otra vez como nos sale la flechita de color verde esto sería una de las muchas formas en las cuales los traders suelen ver el indicador de el volumen sin embargo yo ahora sí que les quiero a ustedes decir mi opinión personal con respecto al volumen yo les he hablado del volumen porque es lo que me ha pedido la organización que tocara en este momento este indicador pero sí que les quiero decir que yo por ejemplo esos indicadores que ustedes han visto no los utilizo y les voy a explicar el motivo de por qué no los utilizo muchas personas hacen una operativa precio volumen y es verdad que hay una relación muy grande entre precio y volumen pero tenemos un problema actualmente en los mercados sobre todo en el mercado en el que me muevo yo el mercado de futuros el problema es que el mercado está controlado prácticamente al 75% por máquinas los seres que están en el mercado son un 25% humanos y un 75% ordenadores esos ordenadores no tienen ningún tipo de sentimiento no tienen ningún tipo de entrada ni de miedo ni de avaricia ni de codicia que tenemos los traders y han sido pues programados por informáticos la mayoría de los ordenadores más fuertes del mundo están aquí esta es la fachada de Wall Street y en los bajos de Wall Street están prácticamente actualmente como el 40% o 45% de los ordenadores mundiales que controlan el mercado financiero esos ordenadores pues como les digo son los que van a controlar el volumen del mercado ya que ellos pertenecen pues a entidades como Morgan Goldman Sachs Merrill Lynch Bank of America es decir nombres altamente conocidos por todos ustedes cuando esos ordenadores entran en el mercado no lo hacen como un trader normal es decir lo mínimo que yo puedo meter de volumen en una operativa mía pues es un contrato de futuros porque lo que yo hago normalmente son los futuros entonces ¿qué pasa? pues yo con un contrato con dos contratos con tres contratos soy como un pececito en un océano donde está lleno de tiburones ellos en cambio no entran con un contrato ni con dos contratos ni con cuatro contratos ellos entran con millones de contratos son las máquinas las que forman el volumen del mercado por consiguiente si está siendo controlado el mercado por esas máquinas tenemos también otro problema miren aquí tienen por ejemplo una imagen que la tomé yo personalmente cuando estuve viendo una de las bases donde estaban colocados las máquinas que se llaman de high frequency que es las máquinas de alta frecuencia que controlan el mercado y esta es una foto que tomé en una de las muchas salas donde no había personas humanas y estaban pues todo controlado por estos ordenadores ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con esto? pues miren hay un vacío legal actualmente que impide que permite a todas estas compañías meter órdenes ocultas ¿esto qué significa? pues que el volumen que ustedes están viendo actualmente en el mercado no es el volumen real es decir ustedes están podiendo ver pues si yo he hecho marcha atrás en el gráfico vamos a verlo este volumen es verdad es un volumen bastante alto pero en este momento podrían estar perfectamente metiendo más órdenes de venta que órdenes de compra al ser órdenes ocultas las flechas o las las barras que ustedes ven aquí no son reales son ficticias no significa que esto ocurra en todos los mercados pero sí desde luego ocurre en el mercado de futuros y prácticamente lamentablemente ya en prácticamente todos los mercados porque los fondos de inversión atacan lo mismo las acciones que los bonos baste recordar pues la época de hace varios veranos cuando los fondos de inversión pues intentaron atacar la deuda de los países europeos sobre todo por los países más débiles durante la época de la crisis pues en 2008 pues una Grecia un Portugal una España y metían muchísimas órdenes ocultas que impedían verlo ese es el motivo por el que yo personalmente no utilizo el volumen porque siendo un volumen no real no me permite realmente tomar posiciones a veces he entrado en el mercado creyendo que el mercado iba a subir y sin embargo el mercado bajaba por todas estas órdenes ocultas que están actualmente latentes no sé si ustedes lo sabían o no pero yo he querido esta vez explicárselo pues para ser coherente con el motivo por el cual yo no utilizo el indicador del volumen miren ustedes este señor es un señor muy curioso y lo quiero contar a razón del tema que estamos tratando del volumen hace bueno pues no relativamente mucho tiempo creo que era como en el año 2009 saltó en el Wall Street Union pues que este señor Sergei había sido detenido y arrestado por acusación por tomar códigos informáticos no se vayan a ustedes a pensar que era un hacker de códigos informáticos yo que sé pues de la Reserva Federal Americana o de quién sabe bombas o algo así no 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 este señor se había llevado los códigos informáticos de todas las maquinitas de la empresa Goldman Sachs es decir todo aquello que Goldman Sachs tenía previsto para poder atacar el mercado en los próximos meses claro eso varía su peso en oro porque si Goldman Sachs tenía pensado colocarse en corto pues ahora se podía colocar en largo o en corto pues el resto de la competencia de ahí la importancia que tuvo el arresto de este señor que era un programador informático se lo he querido meter a ustedes aquí un poquito como anecdotario pues para que vean cómo se está moviendo un mercado tan curioso como es el tema del volumen en los fuertes instrumentos financieros que estamos tocando vamos a pasar a otro indicador un indicador que sí que por ejemplo yo uso y que me gusta mucho más que el volumen porque suele dar unos efectos pues bastante bastante bueno se llama RSI esas son las siglas que utiliza y es el indicador de fuerza relativa realiza una serie de cálculos pues sobre los cerres que han tenido las últimas sesiones por ejemplo el mini SP500 suele cerrar a las 10 y cuarto y el RSI se basa en esos cierres de todas esas últimas sesiones del futuro del mini SP500 a las 10 y cuarto pues para poder mostrarnos qué fuerza tiene la cotización cuando ustedes programen este indicador verán que la mayoría por defecto viene en 14 sesiones es decir desde hoy 14 días para atrás nos vamos a mover y vamos a poder valorar cómo se mueve el mercado básicamente pues cuanto más altos sean los cierres mayor es el valor del RSI y cuanto más bajos sean los cierres menor es el valor del RSI el RSI toma por lo tanto valores entre 0 que sería lo mínimo y que aquí podríamos estar hablando o al menos los analistas técnicos suelen decir que nos encontramos en sobreventa y un 100 que sería lo máximo y que sería la sobrecompensa vamos a ver este indicador cómo se presenta bueno aquí les presento otra plataforma completamente diferente hay muchísimas plataformas para hacer operativa bursátil en el mundo y solamente requiere pues encontrarse con aquella que ustedes encuentren más a gusto en este caso estoy delante de una acción española se llama Resol IPF Resol IPF es una compañía que se dedica a la extracción de petróleo y que tiene la mayor cantidad de surtidores de gasolina en España aparte de estar en muchos otros sitios del mundo es una compañía que cotiza en el IBEX 35 y como ustedes ven pues un indicador puede servir para cualquier instrumento filial ancillo para cualquier subyacente en este caso pues lo tenemos aquí fíjense ustedes el RSI parte de 0 llega a 100 normalmente tiene una barra colocada en la zona de 70 tiene también una barra colocada en la parte inferior en la zona de 30 y vemos como el precio pues va subiendo en este caso aquí lo teníamos sobrecomprado puede hacer un retroceso vuelve a estar sobrecomprado el precio sin embargo hace un pequeño retroceso y vuelve a subir cada vez que veamos que sale el parámetro fuera de la zona de 70 empieza a entrar en zona de sobrecompra siendo el máximo el 100 y cada vez que baje por debajo de la zona de 30 vamos a ver que los parámetros están en zona de sobreventa normalmente cuando esto ocurre el precio suele haber descendido como ha ocurrido aquí que vemos que ha pasado de un tope máximo a un tope mínimo y el precio pues vemos que le acompaña bajando de la misma manera pues ahora otra vez el RSI vuelve a subir y fíjense ustedes cómo pasa de una zona de bajo una zona de mínimos vuelve a pasar a una zona más alta y lo tenemos representado en esta línea de oscilación que se mueve entre el 30 y el 70 de nuevo otra vez el precio empieza a bajar y fíjense todos ustedes cómo tenemos una zona de caída del RSI el precio vuelve a subir y otra vez tenemos una zona de subida del RSI así que es muy importante tener este control a esto que tenemos aquí es una línea que se ha pintado donde se han unido pues puntos de referencia entre los últimos máximos este era el último máximo que había aquí aquí tenemos otro máximo superior y en cambio el RSI pues nos está dando aquí un máximo y un máximo inferior a esto cuando ocurre se le suele llamar divergencia y los traders pues suelen estar muy atentos a las divergencias del mercado para tomar posiciones en el mismo por lo tanto tenemos como hemos dicho la parte de 100 y la parte de 0 pero también hay una zona intermedia una zona intermedia que es la zona neutra de 50 una vez conocido el RSI y su representación gráfica pues empecemos a estudiar las señales que nos proporciona hemos dicho que el RSI oscila entre el 0 y el 100 y que en el 50 se encontraría la zona que vamos a denominar a partir de ahora zona neutra en esta zona de 50 y su entorno se entiende que las fuerzas son de demanda y son prácticamente idénticas a las fuerzas de oferta es decir oferta y demanda compra y venta están neutralizadas no hay mayores compradores ni mayores vendedores sino que el mercado está indeciso yo les invito a que observen el RSI y verán ustedes como muy bien dice ahí Brenda que acabo de ver su comentario el mercado monta un lateral así que la zona neutra la zona de 50 para que nos va a servir para detectar laterales del mercado bueno este gráfico vemos que tenemos aquí de nuevo la línea de 70 aquí tenemos la línea de 30 tenemos aquí el oscilador RSI que se va moviendo pues pasando de sobrecompra a la zona cercana a sobreventa y fíjense por favor cuando el oscilador se para en la zona intermedia en este caso pues se ha parado solamente en este ratito y miren ustedes como esta zona podríamos considerarla que es una zona lateralizada o sea que a veces el poder detectar si se están montando o no se están montando laterales en el mercado puede ser tan simple y tan sencillo como estar mirando la zona neutra o zona de 50 sobrecompra y sobreventa eso lo suelen decir mucho los analistas técnicos cuando ustedes bueno pues no sean en sus países como es pero aquí por ejemplo tenemos un periódico el periódico expansión que los sábados saca pues como tres o cuatro páginas del IVAS 35 de las acciones españolas y es muy fácil encontrar que el analista técnico que rellena esta página dice por ejemplo pues para para una acción como Inditex que es Zara que se supone que en muchos de sus países pues también estará la tienda Zara por ahí que es una tienda de ropa pues Inditex es la empresa que tiene Zara y a lo mejor ustedes pueden encontrar que en el comentario que haga el sábado del periódico expansión pues diga que está sobrecomprada o sobrevendida y eso va a depender muchísimo del gráfico y el momento en el que se halle por lo tanto resumiendo un poquito pues estamos en 30-70 también es verdad que hay algunas personas que en vez de poner 30 y 70 a la hora de configurar ese indicador lo que hacen es no poner 30-70 sino poner 20-80 esto se suele hacer más en mercados más volátiles es decir en una zona por ejemplo en la que estemos haciendo oro o petróleo pues a lo mejor es más interesante cambiar los parámetros y ponerlos en 20-80 al igual que sucede pues con otros indicadores que también utilizan el estilo oscilador pues como el Williams o como el estocástico que pertenecen a la misma familia que el RSI por tanto las señales que dan al entrar en las zonas de sobrecompra y de sobreventa funcionan muy bien en mercados laterales cuando se hallan en ese punto intermedio pero funcionan también a veces mal en las zonas de tendencia hay que estar muy atento a esto en mercados laterales el RSI da señal de compra cuando está muy 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 sobrevendido o cuando se gira hacia arriba y sin embargo da señal de venta cuando está muy sobrecomprado o cuando se gira hacia abajo así que las señales serán si se gira hacia abajo desde arriba señal de venta si se gira desde abajo hacia arriba señal de compra como he dicho tal vez lo más interesante de este indicador sea la divergencia la divergencia es muy importante es lo que hemos visto antes en la acción de Rexol esa línea que no correspondía el precio con el oscilador y que marcaba pues señales diferentes eso suele ser bastante utilizado por los traders fíjense ustedes de nuevo aquí esto es el gráfico del mini SP500 estos son 15 minutos tenemos velas candlestick este gráfico es del día bueno para mí del día de ayer y para ustedes creo que todavía del día de hoy pues fíjense como hemos tenido aquí una zona de sobrecompra en esta zona de aquí como el gráfico se ha girado ha ido bajando y como cuando hemos estado sobrevendidos pues el gráfico se ha vuelto a dar la vuelta y se ha ido en dirección alcista un momentillo vamos a ver estamos en las 3 y cuarto casi casi voy más o menos como por bueno vamos a seguir un poquito más antes de hacer el braille vamos a llegar hasta la primera 44 y vamos a hacer el pequeño descanso que me pidió el organizador a la hora de montar la conferencia vamos a seguir un poquito más zona de 50 arriba o abajo en resumen por encima de 50 el título empieza a estar sobrecomprado por debajo de ese nivel se encuentra sobrevendido pero esta información no debe tenerse en cuenta hasta que el RSI se aleje suficientemente de la zona del centro así que por favor no se vayan ustedes a poner en compra o en venta si no estamos a una cierta distancia de la zona neutra de 50 lógicamente cuanto más se aproxime a los extremos más fuerte estamos en la tendencia y más riesgo tenemos de que la tendencia se dé la vuelta así que la zona del extremo de sobrecompra ya nos estaría animando a una señal de venta y la zona de sobreventa al contrario a una señal de compra vamos a ver una imagen del RSI pues un poco más grande fíjense ustedes como aquí tenemos zona de sobrecompra zona de sobreventa zona de sobreventa cercano a zona de sobrecompra zona de sobreventa cercano a zona a zona de sobreventa aquí por ejemplo pues no ha llegado todavía aquí tenemos una sobreventa cercano a zona de sobrecompra y aquí ya la traspasa y fíjense también un poquito en el horario que estamos manejando va a ser más difícil que en esta zona lo rompa porque esta zona al menos desde España corresponde al horario en que los americanos están comiendo y es una hora pues para nosotros un poquito más relajada vamos a verlo junto aquí por ejemplo tengo una materia prima la CL es el futuro del petróleo el futuro del petróleo que como ustedes ven pues hoy por ejemplo ha tenido un horario de caída y luego pues el precio ha empezado a subir o al menos hasta la hora en que yo he tomado esta filmina fíjense también como aquí tenemos una zona de sobrecompra y como cuando está en esta zona el precio ya empieza a girarse hacia abajo el petróleo es un instrumento financiero que se mueve muchísimo pero muchísimo y es un requiere tener una grandísima experiencia ser ya un gran trader para hacer operativa bursátil en él pero también es cierto que es uno de los instrumentos financieros que más dinero da a los traders lo normal en la práctica en el gráfico del RSI se marcan unas líneas horizontales y simétricas con respecto al centro pues el 50 o el más menos 20 y se considera que el RSI sale de la zona neutra y baja la zona de compra de 0 a 30 o sube la zona de venta de 70 a 100 cuando superan estos límites por lo tanto normalmente en la mayoría de los casos los límites del RSI aquellas líneas que a nosotros nos van a interesar van a ser la 30 y la 70 hay que tener también muy en cuenta pues la volatilidad de los títulos a la hora de plantearnos el uso del RSI veamos un gráfico de alta temporalidad esto ha sido tomado con respecto al Mini SP500 en el día de hoy y fíjense ustedes para volver a retomar el inicio de aquella filmina que hemos visto de volumen esa filmina que hemos visto de cómo se hace el mercado la zona de acumulación la zona de distribución otra zona de acumulación otra zona de distribución y fíjense por favor todos ustedes cómo también hay una relación entre el RSI y estas zonas aquí ya estábamos en zona alta de gráfico aquí ya estaba todo el pescado vendido la gente ya había comprado muchísimo y cómo el RSI nos anima a ponernos en corto aquí por ejemplo pues lo contrario nos anima ya a darnos un giro al alza así que fíjense ustedes cómo el saber ver bien un gráfico nos puede animar a poder tomar posiciones en el mercado el indicador MAD es uno de los más brillantes y geniales indicadores técnicos que yo personalmente conozco este al contrario que el volumen si es un indicador que yo uso y es un indicador que tengo que decir que me gusta mucho se trata de un seguidor de tendencias con dos partes tiene una parte en líneas y una parte en histograma o barritas la definición que se utiliza para definir esto porque las claves el MACD responde sobre todo a moving average convergence divergence es las medias móviles que convergen que se pueden traducir como convergencia y divergencia de medias móviles es un indicador que mediante el cruce de la línea del indicador MACD y de su media móvil proporciona tantos señales de compra como señales de venta el MACD se mueve alrededor de una línea central o línea cero y además se mueve sin tener ningún tipo de límite no es como el RSI que hemos dicho que tenía un límite 100 o un límite cero y que se movía en torno de 70 a 30 aquí el MACD no tiene límite podría subir realmente todo lo que quisiera o podría bajar todo lo que quisiera la fórmula matemática del MACD está basado en medias móviles de cotización y en concreto es el cruce de una serie de medias esta sería la fórmula matemática que viene a representar este oscilador o este indicador en el que nos estamos moviendo ahora la media móvil exponencial de las últimas sesiones las que cojamos porque siempre vuelvo a repetir que para montar un indicador somos nosotros los que tenemos que coger los parámetros o bien los que ya vienen por defecto normalmente en el MACD suele venir el 26 y el 12 por defecto y a la media móvil que es una media móvil exponencial se le suele poner el 9 que el 9 no es ni más ni menos que las últimas 9 sesiones que hay desde el día de hoy hacia atrás así que esto sería un poquito para entender cómo se formula este indicador vamos a verlo ahora que es diferente miren ustedes tenemos el mismo gráfico que hemos utilizado antes pues con el RSI pero yo le he cambiado ahora el indicador y si se dan ustedes cuenta pues tenemos aquí dos líneas que son las dos medias que se van cruzando y estas rayitas de aquí es a lo que se le denomina el histograma histograma o zona de barras fíjense ustedes como cuando el indicador las medias que se van cruzando están por encima de la zona del histograma pues nos encontramos con precios que están en compra y como cuando baja por debajo de las líneas del histograma pues tenemos zona de venta fíjense ustedes desde aquí como esto ha ido bajando con una pendiente y tenemos aquí un precio que va bajando con una pendiente fíjense ustedes aquí como esto va subiendo y como el precio pues también va subiendo es la forma que tiene el indicador de mostrarnos en qué dirección se va a ir el precio aquí por ejemplo pues se ha adelantado bastante porque fíjense ustedes como ha empezado a bajar y el precio pues todavía no estaba bajando es decir nos ha indicado un posible cambio de tendencia antes que esta se produzca esto es tal vez una de las mejores cosas que hace este indicador es un indicador en términos generales no siempre pero sí en términos generales que se puede adelantar un poquito en el tiempo y un adelanto en el tiempo en bolsa vale su peso en oro ¿por qué? pues porque puedes tomar posiciones bajistas o alcistas recordemos que no todo son acciones las acciones pues sí solamente se pueden comprar si las compras al contado un instrumento como los futuros que es un instrumento como el que yo hago pues te permite tanto ponerte en compra como en venta y eso significa que puedes ganar tanto si sube porque estés en compra o si baja porque estés en venta vamos a verlo un poquito más cerca este sería solamente el indicador fíjense de nuevo en las barritas del histograma que recuerdan aquellas montañitas ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos del volumen ese volumen que se podía ver en relación al precio y que marcaba como montañitas bueno pues aquí volvemos a tener este histograma que en realidad pues lo está indicando los movimientos del precio y fíjense ustedes como las líneas se van cruzando y en virtud de que se vayan bajando pues yo no veo el precio ahora mismo aquí arriba pero estoy segura que cuando esto empieza a bajar aquí el precio también está cayendo y en el momento en que esto empieza a subir pues habrá seguramente un movimiento aunque sea pequeño hacia arriba así que está muy relacionado precio con el indicador y es así como aprender a verlo ahora ya si vemos el precio junto al indicador y fíjense ustedes cuando yo les decía que no sabía lo que haría el precio pero que me imaginaba que tenía que estar en este momento cayendo miren ustedes como esto también va cayendo en esta zona así que hay que estar muy pendiente a si sube o así baja para estar pendiente también de si esto nos podemos poner en compra o en venta el gráfico del max puesta de dos líneas el max propiamente dicho que se obtiene restando a la media móvil exponencial de las últimas 26 sesiones de las últimas 12 sesiones en este caso de línea roja y de la línea marrón que representan la media móvil de las nueve sesiones anteriores yo tengo un profesor en clase el señor Jorge del Canto que dice que el max es la media de la media de la media de todas las medias es decir es la madre de las medias por lo cual es hasta un poco complicado el poder explicar cómo se formula porque son muchas medias que se están haciendo la media entre sí vamos a ver ahora por ejemplo si la mamá de las medias casi la podríamos llamar en el gráfico vamos a ver una acción española de una empresa se llama ProSegur es una empresa de seguridad la suelen tener las grandes compañías cuando ponen un guardia de seguridad en la puerta y es una empresa muy conocida en España cotiza en el mercado secundario y lo vamos a ver con unas medias para creer ustedes que cualquier cosa es factible de poder ser regulada a través de este indicador miren aquí pues como tenemos este indicador que está subiendo y que está bajando en este caso pues no lleva histograma porque también existe la posibilidad de quitárselo y quedarnos solamente con las medias que suben o que bajan en este caso como digo pues no lleva el histograma y se ve de una forma completamente diferente las señales de compra y de venta las principales señales de compra y de venta se producen cuando la curva del más corta a su media móvil y las señales de compra se generan cuando la línea del MAC corta de forma ascendente a la línea de su media móvil mientras la línea del MAC esté por encima de la media móvil la posición será compradora y cuando las líneas del MAC estén por debajo de su media móvil pues estaremos hablando de posiciones vendedoras miren aquí tenemos de nuevo otra forma de ver los gráficos este es muy colorístico la verdad es que anima mucho a tomar posiciones porque se ven pues bastante bastante claritas y fíjense como este si lleva el histograma el histograma en barras y fíjense también pues como nos va indicando si es zona de compra o es zona de venta en este caso además viene acompañado por el color así que es muy facilito el poder estar siguiendo el precio a través de de estas situaciones tan colorísticas pero en realidad no es ni más ni menos que el cruce de las medias lo que nos va indicando si ponernos cortos se cruzan ponemos verdes se cruzan los cortos se cruzan los ponemos verdes algo tan sencillito como seguir los cruces nos puede estar produciendo un sueldo por supuesto esto conlleva un conocimiento mayor no se crean ustedes que solamente con ver el indicador ya nos vamos a poner en compra o en venta porque no funciona tan sencillito aunque aquí parezca que sí que es fácil requiere mirar muchas más cosas requiere mirar las velas requiere mirar otros parámetros por eso la formación es tan tan importante si ustedes quieren ganar operativa con su operativa bursátil vamos a ver aquí en este caso es las eléctricas españolas también otra otra acción que se puede tradear fácilmente y miren de nuevo como tenemos aquí el max de el max de que es el que estamos viendo y como también tenemos el volumen que anteriormente hemos estado hablando fíjense como los cruces de las medias pues nos van indicando su vida de precio y como se va viendo una relación entre el max y el precio que hace que podamos estar tomando posiciones en el mercado dependiendo de si se cruza al alza o se cruza a la baja como ha ocurrido aquí bueno qué conclusión le podríamos sacar al max bueno pues hay que tener en cuenta que el max al igual que el resto de los indicadores pues genera señales de compra señales de venta y que produce por lo tanto giros en la cotización y que es interesante pues el tomar posiciones cuando está en los extremos para de esa manera poder tomar opciones compradoras o opciones vendedoras recuerden ustedes que a comprar se le llama ponerse largo y a venderse le llama ponerse corto vamos a ver que el max igual que el volumen puede tener diferentes tipos de indicadores no es solamente el max más tradicional es el que acabamos de ver pero hay otro max por ejemplo como es este que se llama max de retraso nulo ¿cómo lo podríamos definir a este max? pues como su nombre indica el indicador consiste en que el max ha reducido al máximo máximo posible lo que es el retraso que hay intenta casi llegar a la vez que el precio la interpretación pues idéntica al max clásico que ya hemos visto vamos a fijarnos mucho en los cruces de las medias y si la orientación es hacia arriba o hacia abajo en el aspecto práctico se genera una señal de compra cuando la línea del max con retraso nulo cruza al alza la línea de la señal y se genera una señal de venta cuando la línea del mat con retraso nulo cruza a la baja la línea de la señal de venta vamos a verlo aquí puede parecer que es igual pero sin embargo ese eliminar el retraso hace que este mat de retraso nulo sea más fiable que el que hemos visto anteriormente de hecho suele ser más fiable casi en un 10 o 15 por ciento de resultados a la hora de hacer operativa bursátil este es el caso por ejemplo aquí fíjense como casi casi corresponde con el cruce es bastante bastante bueno aquí por ejemplo pues se ha adelantado mucho porque fíjense aquí se está bajando y el precio todavía tiene tiene subida en este caso pues ya vemos que coincide bastante bien a la hora de subir aquí iría un poquito retrasado aquí empieza a subir y como tiene una relación precio max en las ondulaciones que se van montando como les digo este max se llama retraso nulo hay plataformas que lo tienen hay plataformas que no lo tienen pero en el caso de que la de ustedes lo tenga pues les animo a que lo investiguen ya que miren en los históricos de los gastos que es lo que ven ustedes sacarán sus propias apreciaciones igual que en el RSI hemos hablado de las divergencias bueno pues en el max también existen las divergencias es más existe un mat de divergencias ¿cuál sería la definición? pues este indicador va a detectar las divergencias alcistas y bajistas en la cotización del max las divergencias indican sobre todo pues una fatiga que el precio está cansado de subir o de bajar y que esto se está anticipando a una posibilidad de cambio o viraje en cuanto a lo que es el índice la interpretación bueno pues si detectamos una divergencia alcista el indicador suele estar en valor 1 si detectamos una divergencia bajista pues el indicador va a estar en valor menos 1 cuando nos encontremos en una zona lateralizada pues no va a estar ni en 1 ni en menos 1 va a estar sobre el 0 que es la zona intermedia algo parecido a lo que hemos dicho del RSI de la zona de 50 así que muy muy parecido fíjense ustedes que curioso es este indicador del max cuando tiene esta forma de divergencias y también a veces produce errores es lo malo que tienen todos los indicadores ojalá fueran friables al 100% porque estaríamos todo el mundo haciendo caja como locos pero por eso digo que un indicador no se puede tomar solo hay que tomarlo con más referentes y es ahí donde está el arte de un trader en haber sido capaz de discernir en cada mercado qué indicador o qué conjunto de indicadores tiene que utilizar y cuáles son los parámetros miren ustedes si para ganar no sé en España pues tenemos la primitiva y las quinielas donde somos nosotros los que ponemos los números y son nada más que seis números pero seis números con tantísimas combinaciones diferentes que hacerse millonario con la lotería es prácticamente imposible es una aguja en un pajar pues aquí con el tema de los indicadores y sus combinaciones no es el indicador en sí lo que les va a hacer a ustedes ganar dinero sino los parámetros que se utilicen por supuesto en qué instrumento financiero lo hagan y que utilicen esos indicadores correctamente el indicador de por sí raramente les va a hacer a ustedes millonarios así que está la práctica de la combinación lo que hará que ustedes sean buenos traders o buenos operadores bursátiles o buenos inversores si es el caso de ustedes no bueno pues fíjense ustedes que aquí cuando está por encima nos está dando señales compradoras normalmente y cuando está por debajo nos está dando en determinados puntos señales vendedoras es así como se mira más uno menos uno y cero en el caso de que no haya nada normalmente suele indicar que estamos en zonas lateralizadas como puede ocurrir aquí aunque por ejemplo aquí pues ya ha empezado a bajar y no había indicado nada bueno sí lo había indicado adelantadamente en esta zona pero mucho rato antes o sea que hay que ser muy cuidadosos a la hora de estar mirando estos indicadores bueno y vamos a cerrar la ponencia hablando de un señor de Fibonacci vamos a ver un poquito quién era Fibonacci perdonen ustedes porque voy bebiendo a la vez que les estoy dando la ponencia para no quedarme sin voz vamos a ver Leonardo Fibonacci miren ustedes 1170-1250 o sea no estamos hablando de una época muy cercana estamos hablando de una época en el tiempo pues muy muy lejana estamos hablando del siglo XIII la verdad es que el señor Fibonacci se revolvería en su tumba si descubriera que le estamos utilizando en algo que en aquel momento ni siquiera existía que es la bolsa fue casi como una llama solitaria porque fue un genio de las matemáticas durante la edad media pasó a la posteridad por haber escrito un libro que se llama Liber Abaci donde entre otras cosas lo que hizo fue introducir en Europa la numeración hindú árabe ese es un libro que incluso siglos después todavía sigue siendo estudiado y sobre todo por la famosa asociación o relación de Fibonacci Fibonacci fue un señor que nació en Italia pero fue educado en el norte de África donde su padre pues tenía un puesto diplomático el trabajo de su padre era representar a los comerciantes de la República de Pisa que operaban en ese momento en Bullia que era donde estaba la base en ese momento y que es lo que ahora mismo pues conocemos como Argelia ahí pues Fibonacci fue educado en matemáticas recuerden ustedes que en aquella época el mundo árabe era un mundo muy culto y estaba adelantado a su tiempo por lo tanto Fibonacci fue muy afortunado de caer ni más ni menos que en una zona tan rica para adquirir conocimientos se hicieron varias ediciones de Liber Abaci pero sobre todo hubo una parte que fue muy muy relacionada y es la de cierto hombre que puso una pareja de conejos en un lugar rodeado por todas partes por una valla entonces la pregunta que se hacía Fibonacci era ¿cuántas parejas de conejos pueden ser producidos por esa pareja en un año si se supone que cada mes cada pareja es capaz de engendrar una nueva pareja y que desde el segundo mes cada pareja puede volverse productiva es decir cada pareja nueva puede también generar nuevos conejitos bueno pues esto era una secuencia matemática que las ven ustedes aquí es el 1 el 1 el 2 el 3 el 5 el 8 el 13 el 21 el 34 el 55 y Fibonacci lo que hizo fue omitir el primer término en el Liber Abaci bueno esta secuencia que a ustedes ahora les puede sonar a muchos les sonará sobre todo aquellos que hayan estudiado matemáticas o económicas en la universidad pero aquellos que no lo hayan visto pues es algo que se encuentra esta relación se encuentra en el universo completo miren se puede ver en un caracol en cómo está hecha la concha o se puede ver actualmente Fibonacci se utiliza por ejemplo en las tarjetas de crédito algo es ese pin que tienen ustedes de color dorado normalmente en las tarjetas y que meten ustedes en los cajeros de los bancos pues para sacar dinero tiene el cálculo de Fibonacci es decir Fibonacci se utiliza hoy prácticamente para todo para hacer calculaciones de todo tipo bueno pues en el movimiento de los gráficos se ha visto que los gráficos se mueven con una relación muy en correlación con los movimientos de Fibonacci y eso hace que cuando haya una subida pues nos planteemos hasta dónde puede caer el mercado y cuando haya una bajada pues hasta dónde puede subir el mercado y para saber eso lo que solemos utilizar pues son estos indicadores o este indicador que podemos llamar Fibonacci hay una polémica con respecto a esto y es que en algún momento pues se decidió aplicar este Fibonacci a los mercados pues para buscar soportes resistencias y ver un poquito por dónde se va a girar el precio pero lo que ocurre es que como todo el mundo sabe que todo el mundo utiliza Fibonacci la pregunta es Fibonacci funciona en los gráficos porque realmente funciona o funciona porque todo el mundo está utilizando Fibonacci incluso mi mayor enemigo que son esas famosas máquinas que están situadas debajo de la bolsa de Wall Street y que están situadas también debajo de la bolsa de Chicago ¿por qué funciona Fibonacci? bueno pues la verdad sería como preguntarnos que fue primero el huevo o la gallina la cuestión es que sea bien por un motivo o sea por otro Fibonacci funciona en los gráficos y tiene una fiabilidad bastante bastante alta los retrocesos de Fibonacci se calculan tras un movimiento al alza o a la baja y si tras dicho movimiento pues la cotización comienza a darse la vuelta en contra del movimiento inicial lo primero que solemos hacer es tirar un Fibonacci bueno vamos a ver este fíjense ustedes aquí tenemos un movimiento alcista y en el momento que acaba el movimiento alcista pues nos planteamos que se ha terminado hasta dónde puede llegar este movimiento pues miren lo primero hasta el 23% de Fibonacci hasta el 38% de Fibonacci hasta el 50% de Fibonacci hasta el 61,80% de Fibonacci en este caso pues este movimiento ha tenido un primer toque en el 23% ha rebotado ha perforado el 23% se ha mantenido en esta zona pues haciendo con una zona lateralizada y aquí con fuerza ha roto el 23% para tener un objetivo muy claro llegar al 38% así es como se suele leer Fibonacci mirando muy bien los gráficos y mirando esos posibles cambios de tendencia y utilizando de esa manera vamos a verlo en otro aquí tenemos una proyección de los impulsos de Fibonacci hemos tenido una caída muy grande tiramos un Fibonacci en dirección contraria y a partir de ese momento nos planteamos un posible objetivo hay varios niveles en este caso aquí tenemos el 38% aquí tenemos el 61% y aquí tendríamos el objetivo de toda la tirada del Fibonacci volvemos a verlo aquí también pues ya con una indicación en líneas miren ustedes un movimiento alcista como va subiendo pues lo va haciendo los impulsos que cree conveniente ya que el mercado es soberano y es el que nos está dando aquí el movimiento del precio pero la cuestión es que lleva un determinado momento la parte superior el precio se gira y empezamos a plantearnos donde puede haber un rebote puede haber un rebote en esta zona puede haber un rebote en la zona del 50% podemos tener un rebote en la zona del 66% todas estas zonas son posibles cambios de tendencia si el precio decide caer desde la zona de Climax quiero terminar la ponencia comentándoles que yo imparto clases como ha dicho muy bien mi amigo antes de Tutores FX lo pasa que digamos soy un poco peculiar con respecto a los demás formadores yo soy trader y soy una trader de éxito desde hace aproximadamente pues unos 8 años porque yo llevo 11 años viendo gráficos pero hace como 7-8 años que empecé a ser rentable he venido a ser conocida pues por el tema del libro que les he enseñado antes bueno por dos libros ahora se los enseñaré mejor y me diferencio de los demás formadores en que prácticamente todo el dinero que recaudo sirve para obras benéficas porque sinceramente tengo un tema en mi mente y es que yo ya soy rica en tiempo y dinero no rica porque tengo una cuenta de muchos ceros soy rica porque puedo hacer lo que quiero y como quiero y para mí eso es lo más importante entonces desde el momento que publiqué los libros me planteé que quería ayudar a determinadas causas en este caso los derechos de autor de mis libros están íntegramente donadas a la Fundación Contra el Cáncer ¿por qué? pues porque yo he sido enferma de cáncer yo estuve a punto de morirme a los 28 años y bueno no hace falta seguro que entre las personas que están ahora mismo en la sala pues habrá gente que tenga la desgracia y digo la gran desgracia de tener familiares que ha perdido por ese motivo o incluso personas cercanas y queridas que ahora mismo están pues bajo la quimioterapia la radioterapia y sabemos todos que es algo muy duro investigar el cáncer creo que es algo prioritario para terminar con esta lacra que afecta a tantas personas y por eso yo pongo mi granito de arena con todos los cursos que vendo cualquier curso ya sea presencial o online sigue siendo derivado a obras benéficas así que por eso digo que el formarse en este caso no solamente para que ustedes se ayuden sino también para ayudar a otras personas y también parte de lo que recaudamos pues yo desde hace prácticamente 7-8 años tengo niños adoptados en África el país más pobre del mundo se llama Bangladesh y está en Asia el segundo país más pobre del mundo está en África y se llama Burkina Faso bueno pues Burkina Faso además ahora lamentablemente creo que ustedes también lo oirán en las noticias tiene otra lacra otra peste la peste del cielo en el que estamos tiene también ébola que ha llegado ya a sus puertas y la fundación a la que yo ayudo pues lo que hacemos es abrir pozos de agua mis alumnos cada vez que pagan un curso lo que hacen es ayudar a abrir otro pozo más de agua en África y que haya gente pues mujeres y niños que en vez de recorrerse 15 kilómetros para coger un cubo de agua que llega medio vacío cuando llegan a sus aldeas y los pobreticos ni pueden comer ni pueden beber pues gracias a nosotros que están empezando en aldeas a poder tener el agua pues en la puerta de casa como el otro dice como podríamos decir aunque sea pues cogiendo un cubo y yendo hasta el pozo yo hago cursos presenciales aunque en este caso pues ustedes están bastante lejos si algún día vienen a España pues será un placer tenerle entre mis alumnos ahora por ejemplo pues los tengo en Canarias en Barcelona en Granada en Madrid para eso les invito que entren a ustedes en la página web trevinibolsaparatorpes.com y lo que sí que vendo muchísimo en toda América y en todas las personas que están fuera de España son los cursos online los cursos online para que ustedes se hagan una idea son cursos que me han costado nueve meses de mi vida hacerlos tengo un reconocimiento muy grande por parte de mis alumnos porque igual que ustedes han visto en esta ponencia yo soy muy clarita explicando no tengo nada que esconder así que cuento la operativa tal y como la hago yo y actualmente tengo muchísimos de mis alumnos que han reducido su jornada laboral tengo muchos de mis alumnos que actualmente ya no viven ni siquiera en España porque la presión fiscal que tenemos en mi país está en un entorno del 25 al 50% depende del escalón que se pase y eso ha hecho pues alumnos míos por lo tengo del alumno más brillante que tengo pues se marcha a Dubái porque en Dubái se pagan impuestos lo ha comunicado a la agencia tributaria el tema fiscal al menos en España tienes que vivir seis meses más un día fuera del país es un tema que tratamos y por ese motivo pues esta alumna ha decidido marcharse porque ya en su 50% se lo comía los impuestos y como él es un alma libre no está casado soltero y sin compromiso ha decidido marcharse y bueno pues otras personas decidimos quedarnos pagarnos los impuestos y quedarnos en nuestro país la cuestión es que estoy muy contenta porque tengo un tanto por ciento muy elevado de alumnos que ya están viviendo de su trading en el curso online ¿qué hacemos? pues es un curso que viene a durar un mes se forma parte de la comunidad de traders la comunidad de traders ya es muy grande yo tengo 1500 alumnos desde hace un año y tres meses que imparto clase para empezar les diré que no hacemos publicidad yo no me anuncio no me anuncio porque el mejor anuncio que tengo son mis propios alumnos que hablan de mí y que hacen que sus propias familias vengan a formarse la verdad es que tengo familias enteras que ahora ya son traders tenemos apoyo de dudas a través de todo el equipo que tengo detrás mía hay acceso a los webinars ¿por qué? pues miren ustedes porque tengo hago trading en directo algo que yo recibí 18 cursos en mi vida entre Sudamérica Estados Unidos y España con los mejores porque el último profesor que tuve pues fue Oliver Vélez en Estados Unidos en Pristín probablemente la eminencia más grande que hay de trading ahora mismo en el mundo estos cursos le hemos dado un precio un precio relativamente económico para lo que es el conocimiento que se da en él son 495 euros yo por estar ustedes hoy aquí conmigo y compartir su tiempo les quiero ofrecer un descuento un descuento de 10% sobre el precio si deciden en algún momento y esto vale para siempre inscribirse a cualquiera de nuestros cursos ya sean presenciales o online porque de caso que ustedes anden por España o porque de caso que yo ande por Sudamérica que tengo la insana pretensión de ir a Latinoamérica porque ya conozco muchos países y soy una enamorada de todo lo que es el continente americano pues ya sepan ustedes que en cualquier momento de su vida van a disponer de ese 10% y solamente tienen que decir que me dieron un día en una ponencia en tutores Mazupichu sí ahí quiero ir a Perú ojalá ojalá bueno vamos a seguir pasando y qué valor añadido tienen estos cursos bueno pues se resuelven las dudas hay acceso a las aulas virtuales nos ven a los traders somos tres traders los que operamos en vivo y en directo acceden a la comunidad porque hacer operativa bursátil solo es muy aburrido hacer operativa bursátil acompañado es muy divertido y por eso es por lo que intentamos hacer estas operativas también damos apoyo pues en las cuentas de los brokers porque la gente yo no estoy casada con ningún broker conozco muchos brokers y bueno pues en la medida de lo posible ayudamos a ese momento en el que uno tiene que poner su dinero en el mercado entre los profesores que me acompañan bueno pues hay otro colaborador de tutores fx que es don roberto moro roberto moro es considerado el analista técnico de españa más fuerte y más grande no solamente porque les rollizo sino porque además es una bella persona y fue mi profesor de análisis técnico y tenemos pues también a jorge del canto a rosa stan que se hace pues el coaching para que no nos pongamos nerviosos y por supuesto pues yo estoy entre el profesorado que tenemos miren estos son los dos libros que yo escrito este es el libro que es super best seller que se ha considerado uno de los libros más vendidos de bolsa en mi país y tiene síntomas de seguir haciéndolo porque ya vamos por la 14 edición este es el libro que se publicó en abril es un libro muy simpático porque he cogido a un personaje lo he novelado y me he traído un periodista a mi casa para enseñarle a hacer trading y se ve como el pobre periodista pasa de no tener ni idea y por supuesto de no creerme porque no me creía cuando decía que yo ganaba dinero en bolsa a ponerse al lado mía y contar su experiencia de cómo va aprendiendo y sobre todo cómo le va cambiando la mente y se plantea que puede haber un plan B que puede haber más posibilidades que no solamente tenemos que vivir del trabajo que hacemos sino que tenemos que buscar otras posibilidades bueno pues por si algún día nuestro dador de trabajo nos deja sin poder hacer nada pues que tengamos otra vía de escape el trading pues puede ser una profesión tan decente como puede serla cualquier otra en el libro yo tengo una frase que se ha hecho famosa aquí en España y es que un día cuando mi hijo crezca le contaré que hice derecho le contaré que fui funcionaria y le diré estudia lo que quieras porque a ganar dinero te enseñaré yo con esto prácticamente voy a terminar mi ponencia tengo un vídeo vamos a ver si me funciona y lo consigo meter ahora mismo en la pantalla porque me gustaría enseñarles a ustedes una operativa grabada porque en este momento pues a esta hora yo no hago trading pero por ejemplo aquí ven ustedes que he entrado en compra tengo la orden de salida puesta aquí lo que voy a hacer inmediatamente va a ser proteger mi entrada en el mercado porque yo tengo posibilidad de ganar todo lo que esto suba hacia arriba pero no tengo posibilidad de perder si el precio empezará a darse la vuelta entonces yo como hago las cosas sobre la marcha directamente en el gráfico yo tengo aquí puesta mi orden ahora la voy a ir acercando al precio porque cuando he tomado mi entrada pues la he tomado bastante segura tomo muy poquitas muy poquitas entradas pero cuando las tomo pues estoy bastante segura de que se van a ir en mi dirección y estoy siempre pues con el dedo colocado en el stop para cortar la pérdida en el caso de que se diera esta pérdida si esto empieza a subir hacia arriba pues verán ustedes como yo empiezo a ganar dinero aquí hay 25 dólares va subiendo aquí mi objetivo va a ser ganar poquito poquita cantidad porque yo siempre le digo esto es el futuro del mini SP500 no es una acción es un futuro entonces ahora llevamos 37 y pico mi objetivo es ganar unos 50 dólares más o menos que equivale pues a unos 35 euros y verán ustedes que tardo muy poquito tiempo en conseguir ganar este dinero porque lo que yo hago a mí me gusta mucho porque tiene una cosa muy buena y es que no necesitas mucho dinero para hacerlo mire ahora acabo de pasar mi stop por encima y este cachito ya es mío ya es mío ahora veo que se tiene posibilidades de subir he alejado un poquito mi orden de salida y yo ya no pierdo en el mercado mal que vaya así esto se da la vuelta esto es ya un stop de beneficios significa que no me va a quitar mi dinero y ya lo único que puedo hacer es ganar pero bueno como yo soy muy conservadora intento siempre ganarme pues un sueldo con un solo contrato que es lo mínimo con lo que se puede entrar en este instrumento financiero que es el futuro esto me permitiría a mí pues ganarme mi sueldo a la velocidad que ustedes han visto porque este vídeo no está cortado y he tardado muy 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 poquito en ganar este sueldo vamos a ver si tengo alguna otra operativa bueno aquí tenía el calendario vamos a ver si hago otra entrada porque no quiero tener esta un poco a ustedes mucho tiempo a ver aquí he entrado miren aquí he entrado en venta es decir mi opción ha sido que esto caiga y esto que antes estaba aquí arriba ya lo he pasado a protegerlo significa que yo ahora mismo voy ganando pues 40 dólares en este momento y todo lo que caiga esta vela hacia abajo me va a dar ya por 70 dólares si esto llegara hasta aquí esto que estoy haciendo en este momento es el futuro del petróleo el petróleo funciona muy 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 bien cuando se le conoce evidentemente pues hay una transición mis alumnos normalmente pues hacen el curso online pasan a los simuladores porque no queremos que pierdan dinero y entonces en vez de jugar con la playstation o con un juego de ordenador pues pasan muchos meses casi prácticamente digo yo pues divirtiéndoselo y pasándoselo muy bien delante de los simuladores pues para aprender a hacer trading y cuando llevan ya un resultado de 70% de beneficios contra 30% de pérdidas es cuando hacemos que pasen a mercado real y lo hacen en compañía nuestra aquí ya ven que vamos por 80 dólares llevan relativamente poco tiempo y vamos adelantando un poquito vamos a ver no les quiero tener ahora ya me ha pillado la orden a ver si consigo dar un poquito marcha atrás 120 dólares 130 aquí me he hecho el mercado por 130 y yo enseguida pues cancelo mi orden y me salgo del mercado vamos a ver si tengo cualquier otra más aquí por ejemplo estoy en venta estoy en venta he protegido también ya mi posición porque esto estaba antes aquí arriba aquí he entrado en vez de con un contrato que es la exclusión mínima pues con dos contratos y miren ustedes como mientras el precio vaya bajando yo voy ganando también tengo operativas de pérdidas porque no se vayan a creer ustedes que gano siempre pero cuando pierdo intento tener muy cerquita mi stock de pérdidas y mi máxima pérdida normalmente anda en 50 dólares 50 dólares o 60 dólares suele ser la máxima pérdida que estoy dispuesta a aceptar yo ya aquí estoy ganando pero si esta vela verde sube en vez de salirme aquí con mucha ganancia pues me echaría del mercado pero me echaría con este trocito de gráfico ya en mi bolsillo bueno pues eso es lo que yo les enseño a ustedes y a todos mis alumnos cuando vienen a una de las muchísimas cursos que hacemos les enseño a poner las órdenes les enseño a entrar en el mercado y les enseño a cómo tienen que hacerlo miren este día pues de 120 dólares fue la ganancia yo abro todos los años en septiembre una cuenta con 5.000 dólares cuando hice esta grabación pues ya iba por 6.000 y pico ¿por qué? pues que porque quiero hacer operativas siempre con una cuenta con muy poquito dinero porque si les enseño a mis alumnos a operar con poco dinero pues tengo yo también que estar dispuesta a subir mi cuenta y a enseñársela los cursos son online sí pero son cursos grabados son grabados son como vídeos pueden ustedes entrar en la página web de trading y bolsa para torpes y ver pues alguna de las muchas grabaciones esta es la página aquí están youtube pinchen ustedes aquí y aquí van a tener pues muchos vídeos tanto míos en televisión este por ejemplo es de este lunes pasado que me llevaron a televisión pues para hablar y hay muchísimos vídeos pues de creativa miren esto es un ejemplo de los cursos online entonces yo les invito a que cliquen luego aquí y vean pues todas las módulos que tenemos de forma gratuita para que los pinchen y vean en qué consiste un curso y lo sencillito y lo fácil que es de seguir pues cuando cuando se han tomado la molestia pues de explicar las cosas como son y de forma muy clarita yo devuelvo la conexión en este momento pues a a Ronald y y y